hola amigos de youtube hoy estamos acá en el número 5 pero casi en el episodio 5 de esta serie llamada gamersland hoy estamos acá en la mina donde lo dejamos en el episodio 4 bueno esperen me acomodo esto y proseguimos a explorar la mina rápido yo acá ya tomé el hierro y en ese dos picos para poder hacerlo y lo que tengo acá es suficiente y es comida así que no me deberé preocupar con la comida digest題� 100 kan el Server itu kebikin dia serba nipresa 根ar はい Dijain j Ent własics Fğini y el hierro y el hierro que tienen que traer ah, que se posa por que me vamos a hacer orteria tu fuera, tu fuera tu fuera, tu fuera tu fuera, tu fuera pero que no estaba dejando tu hierro y tu madre mía bueno uuuh no me hace daño soy un experto pues ya tenemos el lapiz azul para encantar las cosas asi lapiz loco ah la, tenemos ya para que tenemos el lapiz 31 de lapiz lazul pero que ya nos va a hacer oro esto va a venir bien para las manzanas de oro cuando hayamos por el winter y eso va a ser aquí pronto si encontramos acá claramente la lava un poco de gracioso un tramo mas mas deficientes cosas como para morir no lo que pienso es mas adelante lo que pienso es mas adelante no no toma ya toma toma ya agua la tierra voy a tener que explorar esto bien bueno bueno voy a ir aca por el redstone redstone puede ser que cerca de ese poquito el agua que hay que hayan diamantes ya se ya se ya voy a ir porque o si no padre mía agua va a venir bien agua pues ya tenemos la citiana y de sobra y ahora solo nos falta hay que ver los diamantes yo creo que la madre mía creo que por aca se pone cada vez mas interesante wey cuidado acá chaval que no se cae tu quemate se quemara se va a quemar acá con cuidado esto ufff no pude saltar pero no cae una lava era una cosa porque es importante que van a partir porque como pongo lo que soy una tierra asi que me tengo que llegar a ser ya entonces vamos a hacer esto 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 es que 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 las coordenadas de la casa y eso creo que me va a perder asi que mejor asegurar la mitad vamos perro para desgraciar el yunque necesitamos el hierro suficiente ya me cogió así que de acá lo pico y hay un lado por debajo un chaval pero tengo agua que supone que no me duele otra gran chavalito una cosa interesante que vamos a ponerlo acá cuanto de hierro tenemos? 20 de hierro coño casi me caigo me gusta jugar con el peligro quitemos esto de acá lo voy a hacer estorbar no encuentro ningún diamante si estamos cerca de muchos lados me estoy preocupando ya porque no encuentro diamantes si no hay diamantes están cerca de la lava no creo que dimos una vuelta estúpida pero mas vale la mitad pero no hay que lamentar vivo no hay que ver no hay que ver madre mía creo que necesitaré otros 5 capítulos para terminar de explorar esto es muy grande esto wow madre mía no hay que tomar recolectector wow me salió mal ahora casi lo hago casi lo hago aun tanto como casi para ser un chaval casi tan que por acá una tierra pero no se logró esperamos que acá nos queda hierro hay mucho hierro coño, el hierro me va a servir para muchos hay mas cosas acá vamos a explorar, pero primero comandos para... espera coño 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 he perdido el agua no, acá esta que circo que circo perdí el agua madre mía perdí el agua no puede ser, la perdí acá no se puede venir sin agua así que me voy por un tarrito de agua porque ya han visto que esto es una trapa una trapa una trampa digo una trampa que acá no se puede coger en nada porque... dame agua dame agua dame agua, dame agua no puedo coger agua se supone que por acá puedo coger agua, no? pero tengo que subir ya no vamos a subir porque que no se puede quien puede a ver agua en mi agua donde esta el origen del agua donde esta el origen del agua donde esta el origen del agua que no se puede coger para mal poco bueno vente para acá, volto woooow chun como estamos de armadura se me rompieron las botas encantadas de oro baa pero que por qué es esto ah pero si estamos aquí nomás donde comenzamos bueno ya hemos vuelto a tardar por ese norte que llamaremos para hacerlo por favor bueno yo estoy esperando un poquito por nada mucho y acá vamos a ver un poco de experiencia ya que un poquito más de oro es más importante que el carbón bueno no tanto pero cuánto de 11 y tenemos 43 de hierro tampoco vamos a tener después de todo esto ya lo vi yo por el corte y pensé que estaba grabando pero no estaba grabando por qué no por qué no 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 bueno amigos hemos encontrado el primer diamante creo que creo que voy a tener otro diamante creo que de acá salimos con diamanticos para hacer bien pico no otro diamantes lo que es lo que vamos a hacer ah el ccoo de los diamantes en un idioma lo que nos ve y mante me jajas que voto pero cuanto todo no no tratando Cinco diamantitos Bueno Voy a poner esto Esto, esto, esto Y esto Y esto Y aquello Son simples ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? Yo, eso es un hive Entonces en un colección ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? Los tellement ques ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? ¡Gracias! Vamos a mirar por acá A ver que acá venga Venga, coja mis estudios que estamos acá no A aprovecharlo Creo que ya es hora de ir rompiendo la base que tengo Y hacer un cofre Y contar cosas Creo que no vamos a borrar de cosas Tampoco quiero borrar tanto tiempo la mina Porque no Eso ya se dio Los otros tipos Y los otros 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 Sonido Y los otros ¿Y los otros No? Los otros No Descubre Lo No Dile Te 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 ya para que de abajo creo que ya puedo ir volviendo voy a ponerle Y acá está la otra zona. Vamos a sacarlo todo el chulo ahí. Vamos a sacarlo todo el chulo ahí. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo todo el chulo ahí. Vamos a sacarlo todo el chulo. Fuera de cámara. Porque no se nos lleva a pesado. Vamos a sacarlo. Creo que no está bien. Vamos a sacarlo. 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 Vamos a- Toma a- Se vuelve a matar. Vamos a estar en la otrajera. Vamos a sacarlo. Vamos a tomar morir. Vamos a ficar en el chilo aquí. Vamos a sacar... Vamos a sacar. y es y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí tenemos aquí barmadura Aquí tenemos diamantitos acá teníamos dos diamantes ya los pongo acá y... y vamos a poner hacer el hierro ¿no? acá vamos a poner el... el... oro y aquí vamos a clicar esto y vamos a poner el hierro bueno, yo aquí tengo esto lo que dije en el anterior episodio fue que iba a arreglar los vidrios fue que iba a ponerlos hoy mismo porque financian los vidrios ahí está lo que era esta esquina bueno, ya está completo ah, entonces ¿qué es lo que? lo que me dijeron lo que me dijeron los cojones vamos a mirar así que sin poesía esto es lo que me dijeron aquí estamos aquí en mi parte porque aquí tenemos si bien ahí ya está en mi parte aquí está aquí estamos aquí aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está en el próximo capítulo en el número 6 vamos a acordarnos de este momento por favor tengan paciencia uy que lag nada más de llegar a mi casa ya tenemos lag bueno amigos espero que les haya gustado este episodio nuevo de la serie de Gamerslan y si les ha gustado por favor dejen su like, suscríbanse y compartan con sus amigos para que miren mi contenido y si les gusta también se suscriban hasta la próxima